Es como que no se entiende, pero tenemos en comunicación a Adriana, prima de Ariel por Zoom. Hola Adriana, ¿cómo estás? Se saluda Florencia de la B. Hola Flor, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Bien, bueno, quiero que me cuentes cómo vivís, cómo lo estás viendo a tu primo con toda esta situación, porque la verdad que es uno de los más odiados por la casa, ¿no? Nosotros como familia y los amigos estamos muy felices, porque lo vemos a Ari contento, estas dos últimas semanas empezó a brillar, empezó a mostrar lo que realmente es. La verdad que muy bien, y ayer la verdad que felices al ver que primero estaba entrando en la placa y después quedó afuera, así que muy bien, está cada día más fuerte. ¿Qué sería brillar, Adriana? Escúchame, Adriana, me gustaría mostrarte el compacto y ahora continuamos con la charla, ¿te parece? De lo que se vivió con Ariel. Sí, cómo no. Si fuera en mi casa, te echo. Como esta no es mi casa, yo no te puedo echar. No, escuchame, clarito, soy clarito y soy así. No me hables. Si viene alguno y se quiere hacer el vivo, lo saco cagando. Si él me tira el modón, me pega en la cara, yo me levanto y le rompo la cabeza. ¿Cómo es? ¿Que a quién echan? ¿Es defensa propia o es agresión? No me interesa que me hables, ¿está claro? Ni buen día, me digas, porque no me interesa. Está lo que te interesa a vos. Estamos acá para hablar, boludo. ¿Qué? No, yo no estoy acá para hablar, yo estoy para hablar con las otras cosas que están acá, no con vos. Te voy a hablar, papito mío, del corazón. Te voy a hablar, papito mío. Te voy a hablar, ahora más que nunca. Le decís, esperad 10 minutos, encima me tengo que meter yo a pasar el barrefondo para sacar el decantador. ¿Cuál es la diferencia? Ballena, inmunda, se cruzó con un tren de frente, que lo va a despedazar. Van a asaltar pedazos de gordo por todo un lado y van a hacer tener otro pedido. Esto es como Batman, había gente buena, Batman, Robin, Alfred, gente mala. No tengo ganas ni de tener tu amistad, ni de tener relación con vos, ni de hablar con vos, ni de que me cuente cómo sos. ¿Está claro? El mismo quilombo que armaste vos cuando yo estaba jugando con Camila. El mismo quilombo que me armaste vos a mí. No me callen nada. El mismo quilombo que armaste vos. No me callen nada. Yo no te insulto. ¿Por qué me insultás? Yo no te insulto. Porque no es mi casa. Si fuera en mi casa te saco unas patadas de los... No, es muestra mucha violencia, muchísima discriminación y no puedo creer cómo siga estando este tipo en la casa. No puedo entender. Te juro, a mí me parece fuerte. Yo sé que a la gente le fascina, pero es extremadamente violento. Es la fascinación del horror. Es pintoresco, me parece como personaje para estar en la casa porque genera. Me imagino ayer, intentaba imaginarme la casa sin Alfa. Me dio un bole. No, a ver. Lo que está haciendo Ariel está bien. A un personaje que está considerado fuerte, que está considerado bien parado, tiene que ir por ahí. Pero Ariel lo saca, lo saca, lo saca, claro. Pero buscándolo bien. Y él, y Alfa, se va a terminar autoeliminando. Claro. Porque, mirá, nosotros tuvimos, en mi gran hermano estaba Rincón. ¿Sí? Andrea. Sí, Andrea Rincón. Andrea pasó ocho, nueve placas seguidas. Y yo sabía que Andrea iba a cansar afuera. Que va a ser lo mismo que va a pasar con Alfa si sigue en esa postura de que lo hacen saltar. A ver, ¿qué dice Adriana, la prima de Ariel? Mirá, coincido que fueron las primeras semanas muy duras para Ariel. No encontraba su lugar, recibía mucha, pero mucha violencia. Y porque era el nuevo también, ¿no? Física discriminación. Ya habían hecho los grupitos y venía de afuera. Entonces, pero siento que igual así todo, si hubiera entrado un cuerpito hegemónico, seguramente le hubieran abierto los brazos. En este caso, entraba una persona diferente y creo que fue aún mayor, ¿no? Coincido, coincido con vos, Flor. Realmente la agresión fue brutal, demasiado discriminación. Es decir, todo lo feo que tiene ese personaje con Ariel está expresado al 100%. Pero Ariel es otra cosa. Ariel es... Perdón, pero yo siento que Ariel también se tiene que hacer cargo de que él entró a la casa, a un reality show, a jugar también. Y desde el día uno, que él lo está buscando a Alfa. Por lo que decía recién Mamam, está jugando a Ariel. Después el juego le puede salir mejor o peor. Pero él está jugando. Y él apuntó a Alfa, el personaje más fuerte de la casa, hasta el presidente de la nación habló de Alfa. Pero es que todos juegan. ¿Pero eso habilita la violencia y la discriminación? No, pero... Considero que es una guerra, vale todas las armas. Pero si es una arma para vos poder eliminarlo, sí. A ver, Adriana. No, creo que todas las armas, mientras sean válidas, legales y no afecten, digamos, la buena fe, que no afecten el interior. Es decir, emocionalmente a ninguna persona que la discriminen o que la maltraten, me parece que no es una herramienta. Lo que pasa, Adriana, que es televisión. Sí, es televisión, sí. Bueno, y son todos adultos y me parece que... Es que nadie dice nada. Ustedes dieron cuenta que él dice las barbaridades que dice... Y nadie dice, no digas eso. Nadie dice, no, no está bien. Claro, en algunos momentos los han frenado. Incluso Julieta en un momento cuando habló de las mujeres y demás. Pero queda ahí. Es como que no se... No profundo indagan en eso. Tienen que indagar en eso. Ari, no se engancha con la violencia, chicos. Ariel es un ser especial. Tiene su cariño y su forma de ser es como lo ven. Porque hablamos con la mamá el otro día. Y la verdad que se aguanta bastantes cosas porque Alfa fue bastante duro. Sí, es así. Su ser es que él repele todo lo que tienen que ser las agresiones. De hecho, fíjate vos, que ayer le agregó... Por supuesto, tuvo un cambio de actitud porque se dio cuenta que está ganando su lugar. Se siente más seguro, se siente más cerca. Empieza a ser lo que es él. Ayer, ¿qué pasó? Pero todavía no tuvo... ¿Perdón? Ayer, ¿qué pasó? ¿Qué me iba a decir? Ayer pasó algo con Ariel. Ayer hasta le agradeció a Alfa el tema de... No le creo nada. Yo tampoco. De quedar 100%. Créanle, créanle, denle el lugar. Van a ver que se van a ganar. Pero, ¿sabes qué? Tengo una pregunta. Ayer cuando... Adri, te hago una pregunta. Cuando él le dice a Maxi lo de Tiago, ¿se lo dice a propósito o fue un acti? ¿No le salió? No. Ese es Ariel. Mete la pata. Es atropellado. Perdón, Adriana. Adriana está sin... ¡Ariana! 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 Por favor, te pido, Adriana. Estamos en un juego y ya Ariel venía... A ver, Ariel está fuerte porque pasó dos placas. Ya cuando pasas dos placas ganás confianza. Él se lo nota más cómodo en la casa y enfrenta a los compañeros. Y sobre todo que cuando pusieron, no sé, a los que estaban y los históricos de la casa, los pusieron y salieron, eso te da fortaleza. Pero ayer lo hizo... Adriana, ayer él sabía el efecto que iba a ser en Maxi. ¿Vos creés? Sí, estaba... Es la cara que la cara de Maxi es... Sí, la cara de un meme. Es un meme. Es un meme. Es total. Sí. Pero además él se agarra la cabeza. Yo lo tomo como auténtico, como de Ariel. Y si fue creado, la verdad que excelente su actuación. Yo veo... Eso es juego, Adriana. Eso es juego. ¿Y por qué no logra...? No, está buenísimo. Entiendo que vos le tenés cariño porque sos la prima, yo lo digo como televidente. ¿Por qué no logra traspasar la pantalla y que yo, que soy televidente del programa, piense que él es auténtico? Sin embargo, con todas las cosas que hace Alfa, que no estoy de acuerdo, sí lo noto auténtico. Me guste o no, le creo que él es así de verdad. Pero Ariel no. Bueno, será una sensación tuya. O sea, yo creo que en cuanto a la autenticidad depende que es la parte que a nosotros nos interesa de cada ser humano. Realmente dentro de la casa hay muchos participantes que juegan y se nota que realmente tienen, digamos, otra calidez. En particular, yo creo que hay gente que es innata y que... Yo creo que hay gente que es innata, que tiene un ángel adentro, que traspasa la pantalla y uno lo ve y lo cree. Y otros que por ahí están siendo sinceros, pero te pasa de... Lo ves y no lo crees o pensás que es un acting. Y eso es un bajón porque por ahí vos estás siendo súper sincero. Pero si no... Esto en la vida, en la tele pasa esto. O sea, Flor conduce y traspasa la pantalla y la gente la compra y la quiere. Y por ahí pones otro en su lugar y no traspasa y lo compra. Porque me parece que tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con cómo están parados cada uno de los personajes en la casa. Me parece que es lo que hablamos desde el principio acá con los chicos. ¿Qué tiene que ver? Por ejemplo, a Alfa lo identificabas desde el día uno, igual que a Holder. Por ejemplo, por eso, ¿no viste que el otro día cuando pasó el corte de pelo que le dicen por favor que no se cambien? Es porque la gente los identifica de determinada manera. Entonces, Alfa, con su bandana, con todo eso, es un personaje. Sí, tal cual. Es su payaso, es el payaso que él se armó para la vida. Tal cual. Y que de verdad, y que lo tiene y él va a muerte con eso. Tal cual. En cambio, a Ariel te podías acusar de cualquier persona. ¿Entendés? Alfa es como... No tiene cosas tan carácticas. Son muy... ¿Cuántas veces? ¿Cuánta gente? Encontra más que alguien de una Harley Davidson, no encontrá gente vestida así. Ayer, viste, que es una maqueta. El día uno era el que, no solamente porque era una persona más grande de todo, sino por la onda estética. No, y encima la voz. También la voz, esa voz que tiene también. Marca la diferencia. Imperativo como es. Entonces, ¿eso marca también o no? Totalmente. Ariel es un personaje... Digo lo mismo que dijo Karina, perdón, Daniela. Nosotros estamos hablando como televidentes. Pero, digo, es un personaje muy lavado. Puede ser Ariel como puede ser cualquier otro. No te encontrás con muchos alfas en la vida. Y eso me parece que es lo atractivo de Alfa en un reality como gran hermano. Porque es televisión, finalmente. Alfa es un personaje ultra televisivo. Igual, perdón, el que dijo que hoy la mató a Carmen Barbieri. Pero mirá Coti, yo entiendo que la mató a Carmen, es divertido, puede mentir. A ver, cualquiera puede usar esa estrategia. Pero Coti también era muy televisivo, lo sigue siendo y se fue de la casa. Si lo ponés en plata... Sí, pero no era genuina. Alfa no es traicionero. Y nos parece que ahí está en lo que el público compra de Alfa. Y yo no estoy de acuerdo con usted. Yo creo que el público lo compró Alfa y lo quiere. Es una característica de su personalidad. No importa. Es matador. Pero es lo que dice Florencia. Pero es él. Él tiene un sello. Vos lo ves y sabés, o sea, él imprime. Hay gente que imprime y hay gente que no. Él imprime, Ariel. Alfa es eso. Claro, te podrá gustar o no, pero... Pero es eso. Y el tipo cuando ve a uno que está mal y lo tiene que consolar, va hacia cerca. Igual la casa le tiene miedo ahora. Para mí la casa le tiene miedo a Alfa porque no va a placer. Porque se creen que tiene la escritura. De verdad, porque Alfa maneja la casa, yo lo veía a la tarde, y maneja la casa y dice vos haces esto, vos venía acá, no vayas a la pileta. Los ordena porque es más grande. Pero pará, pero ¿por qué tienen que ordenar? ¿Quién sos vos para ordenarme a mí en una casa? Pero nadie le dice eso. No, le tienen miedo. No, les hace el pan porque, a ver, también Bambá me va a ayudar. La edición también ayuda. Sí. Digo, hay momentos donde levantan a uno, bajan a otro. Tampoco no. Mirá, Gran Hermano siempre está, y mucho, yo he escuchado a muchos participantes que salen y dicen no, Gran Hermano en edición me mató. Gran Hermano no te inventa un personaje, te lo potencia. Exacto, claro. Si vos sos bueno, vas a ser más bueno. Si sos malo, por ahí en la edición te va a ser más malo, pero no te va a inventar un personaje. Claro. Entonces, Alfa, lo que vende de Alfa es justamente lo que se muestra y van a ir por ese lado. Pero después también... Y también lo que la gente quiere, lo que la gente va eligiendo, ¿no? Es un programa de televisión, tiene que rendir. Y en todo programa de televisión, si son todos buenos, mide. No, tenés que tener el bueno, tenés que tener el malo, el tranquilo, el villano, el romántico. A ver, me gustaría preguntarle a Adriana, ¿qué pensás que puede hacer Ariel ahora? ¿Cuál será su próximo paso, no? Ahora que esta semana que tiene de descanso no haber quedado nominado, pero de juego, ¿no? Que se va a sentir un poco más tranquilo que la realidad es, va a poder no estar tan presionado como estas dos últimas semanas en donde él sentía que se tenía que ir. Va a tener que sacar lo suyo, creer en él, porque esto es lo que nosotros... Familia, los reaccionarios, porque no es así él. Entonces lo que necesitamos es que realmente muestre lo que tiene, porque tiene muchísimo más para dar. Así que realmente esperamos eso. Bueno, ojalá que así sea. Muchísimas gracias Adriana, te agradezco esta comunicación. Y gracias a Bambam también, porque siempre sos muy claro. Por favor. Bueno, nada, gracias por la invitación. Dejáme mandar dos saluditos antes de Dipietro Automotores en Pilar, un local. Bien, bien, bien. Yo ya lo hice, lo hice. Muy bien, voy a ir a buscar a ver que todo cambia de la cosa. Y déjame mandar un saludo a Julián y Juan de Almas de Fuego en Villaluro, que estoy ahí el fin de semana. Y bueno, después vamos a hablar solo ahí. Un saludo grande a toda la gente. Un beso a toda la gente de Villaluro. Ok, escuchen una cosa, ¿vamos a hacer un enigmático?